En la sección Nuestros Artesanos, nos trasladamos al municipio de San Lorenzo en el departamento de San Vicente, para llevar hasta su hogar el proceso artesanal de la elaboración del dulce de panela o dulce de atado como es conocido. San Lorenzo es un municipio cañero y cuenta con muchos cultivos en sus tierras. Es por ese motivo que es común observar muchas moliendas donde elaboran el dulce de atado. Esto que usted observa es un trapiche, es una herramienta para extraer el jugo de caña. Las varas se colocan donde se trituran y sacan todo el jugo que estas poseen. Luego su jugo se conduce hasta estos enormes peroles. Es aquí que hierve durante un par de horas para lograr la consistencia deseada. Nuevamente la mezcla se traslada a otros peroles. De estos se encargan los sacatrapos. Y así inician el siguiente paso. El dulce se mezcla muy bien hasta obtener esta consistencia. Luego es introducido en los moldes donde se esperan aproximadamente 20 minutos y ya se pueden desmoldar. En las moliendas no solamente se encuentra el dulce de atado, sino también la elaboración de los batidos. Es costumbre de acá que lleve varios ingredientes para darle más sabor. Les invitamos acá cordialmente que vengan. Aquí serán bienvenidos. Aquí a la molienda, esta es la molienda de Julio Bonilla. Hay muchas moliendas muy bonitas. Los invitamos a que vengan, nos visiten. Es bonito el ambiente, el clima, es agradable. Aquí todo es bonito. Hay que venir a degustar el espuma, el batido, el dulce, todo eso. Les invitamos a que vengan. Ok, gracias. En nuestro país, la elaboración del dulce de panela aún sigue realizándose de forma artesanal. Y en el municipio de San Lorenzo podrá encontrarlo durante la época de verano. Para este es El Salvador, Brenda Granados.